Ya, mi pajo se lo da buena, compadre. Eso es, buenísima. Bien. Más rápido, no puedo quedarme hablando ni, dale. Más rápido, tengo que llegar de cerca. Bien. Estamos aquí con Pablo. Vale, aquí. Empezamos. Sí, partidos bonitos. Creo que partidos dentro de la comunidad, al final, que se viven de una manera especial. Creo que la gente está ilusionada, tanto la suya como la nuestra, y encima jugamos en nuestra casa. Creo que tenemos que dar ese pasito adelante que el equipo necesita. Venimos de partidos bastante buenos. El equipo tiene que tener esa confianza. En Riazor quizá nos tuvimos, vamos, de cara a crear oportunidades y eso de la manera que esperábamos. Pero creo que el equipo es fiable defensivamente, tanto desde los de arriba hasta el portero. Así que eso también es importante para nosotros. Y a partir de ahí, pues, intentar sacar tres puntos que nos darían otra vez ese respiro para estar arriba en la tabla. El equipo está... Creo que la motivación nunca falta en esos partidos. Como te dije, son partidos en los que siempre el campo casi siempre se llena, donde la gente está muy ilusionada, tanto los de una afición como los de otra. Y que nosotros tenemos que aprovecharnos de que jugamos en casa, de que jugamos con nuestra gente y que jugamos también con esa situación en la que venimos. Que creo que somos un equipo muy fiable y que estamos sacando muchos puntos. Así que nos daría esa tranquilidad, como dije antes, para meternos otra vez en la senda de la victoria y encajarnos ahí en los puestos de arriba, que es donde tenemos que estar. Hola, Álvaro. Es un partido extraño. Creo que lo importante es como estemos nosotros. Creo que al final, como estemos al nivel que nosotros tenemos que estar en casa, al nivel que hemos dado, hemos rayado en la temporada, en muchísimos partidos en casa, porque nos hemos dejado muchos puntos, tenemos muchas opciones de ganar, confiamos en nosotros mismos. Y al final, lo que nos tenemos que mirar es en nosotros que tenemos una plantilla muy buena, muy amplia y con ganas de ganar un derbi que, como te dije antes, es bonito siempre. Bueno, yo creo que al final los derbis son partidos especiales. Eso de aunque pierdas no pasa nada, creo que, bueno, yo a mi modo de ver no tengo ese punto de vista. Creo que son partidos en los que todo el mundo quiere ganar, que la afición se sienta respaldada por su equipo y que el equipo se sienta respaldado por su afición. Al final, es bonito quedárselos en casa. Yo los viví en Barcelona y al final es así. La gente no tiene ni la vista atrás ni la vista adelante. Entonces, creo que nosotros tenemos que intentar mirarnos a nosotros mismos, hacer nuestro fútbol e intentar que el Valencia no tenga sus armas. Creo que intentarán ser el mejor Valencia. Vimos una versión muy buena contra el español. Intentarán mejorarla porque tienen grandes futbolistas y porque pueden hacerlo.